Caracas mostrará el talento y la industria musical venezolana en la segunda edición de la FinVen. Del 14 al 19 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño y sus alrededores. Cinco días de galas nocturnas con artistas nacionales e internacionales. Concertos promocionales, rodas de negocios entre artistas y programadores nacionales y del mundo. Expoferia con productos y servicios de y para la industria musical. La FinVen Caracas mostrará el talento y la industria musical venezolana en la segunda edición de la FinVen. Del 14 al 19 de noviembre en el Teatro. La Feria Internacional de la Música en Venezuela y el Ministerio del Pueblo Popular para la Cultura está presentando toda esta programación de actividades en el país. Llama mucho la atención, ya tenemos a Freddy Ñañez, Ministro de la Cultura, con nosotros. Bienvenido Freddy, esta mañana. Ahí a nosotros nos llama la atención el volumen. Es decir, tú puedes ser de derecha, de izquierda, de un lado, del otro, puedes ser radical. Pero lo que no puedes es dejar de... Pasa en la cultura como sucede también en el ámbito deportivo. No puedes dejar de reconocer la importancia del volumen de la inversión y la cantidad de eventos de calidad que realiza el gobierno bolivariano en torno a la cultura. Buenos días para ti, para todos los que nos ven. Sobre todo porque esa inversión del gobierno bolivariano es una inversión que tributa directamente al espíritu nacional que es uno solo. Y ese espíritu nacional se conforma de su simbología, de su estética, de su lenguaje, de su forma de concebir el mundo, de su belleza, de su sonoridad. En síntesis, de la simbología de la venezolanidad. Y eso es lo que ha hecho el gobierno bolivariano desde que se fundamentaron los derechos culturales en la constitución hasta nuestros días. Con una amplitud que, bueno, se remita a las pruebas. Una amplitud en el sentido de que, como tú lo has dicho, cualquier persona que ame su país, que cante la música de su país, que cultive la literatura de su país y que sostenga, en todo caso, ese espíritu nacional, hace parte del tejido cultural de nuestra patria. Y por lo tanto, es beneficiario de las políticas públicas que hace la revolución bolivariana. Ministro, bienvenido nuevamente a la pauta de hoy. Un invitado habitual en este espacio, ministro. Acaba de terminar Rafael Ben. Comienza la Feria Internacional de Música. ¿Realmente qué aporte se le está dando a la cultura venezolana? Tomando en cuenta que, bueno, que hay muchos factores que han dicho que, bueno, que es un malgastar plata haciendo esta clase de festivales. ¿Cuál es la esencia? Terminando algo literario, comenzando algo tan... una expresión tan auténtica como es la música y que tiene muchísima expresión en todo nuestro territorio nacional. ¿Cuál es la orientación política que debe dársele y la inversión comprometida del gobierno bolivariano? Bueno, quienes afirman que es un malgastar la plata invertida en cultura, obviamente son aquellos que desprecian al pueblo y que sienten que todo lo que se hace para el pueblo es un gasto. Esa es la misma gente de la teoría del gasto público. Y también era malgastar la plata de la educación gratuita y las pensiones y formalizar el trabajo, etcétera, etcétera. Pero, yendo a lo afirmativo, este mercado internacional de la música venezolana que sucede a la Feria Internacional del Libro, son dos espacios para consolidar. La Feria, toda la distribución, la circulación y la producción de la lectura en nuestro país. Y la Feria de la Música para profesionalizar el oficio musical en Venezuela, que de cara a incorporarse a los circuitos internacionales de música, festivales, pequeños mercados, circuitos nacionales y circuitos transnacionales, que están activos permanentemente y que a veces los llevan ministerios, como en el caso de Venezuela, o a veces los llevan movimientos independientes, como el caso de Chile, de Perú, de Argentina, de México. En todo caso, la Feria Internacional de la Música fue uno de los programas mejor evaluados en el Foro de la Economía Cultural que nosotros desarrollamos entre marzo y abril en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta fiesta de la música que apunta hacia la consolidación de un mercado, de alguna manera le daba la oportunidad a nuestras agrupaciones, de todas las gamas musicales que hay en nuestro país, de inscribir su propuesta musical dentro del universo de festivales, el universo de circuitos y el universo de promoción y producción musical que hay en Latinoamérica y también en Europa. Ahora nos visitan por eso 52 programadores internacionales y participan 180 agrupaciones venezolanas que suman un histórico de cerca de 500 agrupaciones que participaron y que se vieron. ¿Cuál es la diferencia del Finven del año pasado a este? Que este Finven está mucho más concentrado en ser precisamente un espacio de exhibición de la música venezolana, un espacio para que los grupos venezolanos se encuentren con los programadores que nos visitan y puedan de alguna manera promocionar y de una vez contratar la posibilidad de viajar, de circular, que es una de las grandes expectativas que tiene nuestra música. A mí me llama la atención, Freddy, que lo que se está proponiendo en esta oportunidad tiene mucho que ver también con el área pedagógica, tiene que ver también con la venta y el intercambio de discos de vinil, por ejemplo. Es decir, hay un conjunto de elementos, hay foros, también van a existir las muestras de algunas iniciativas productivas que se están dando en Venezuela en materia musical. Y todo esto se une en un solo espacio, que es el espacio de la Finven. ¿Cómo ha sido el feedback con los distintos actores que están formando parte de esta Feria Internacional de la Música? A nivel internacional, se puede decir que los programadores tienen la mirada en la música venezolana, que yo creo, y esto no es por chubinismo, es una de las canteras, de las minas sonoras de Latinoamérica más prolijas. Y que pudiera ser la música venezolana en muy poco tiempo, con una política sostenida, lo que fue Cuba en su momento y lo que también viene siendo Colombia en la última década. Es decir, que nosotros podamos develar lo que tiene Venezuela musicalmente para su exportación y para su promoción fuera de nuestras fronteras. Y esto es importante porque en ese foro de la economía cultural, una de las cosas que nosotros ponderábamos desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico, era la posibilidad de construir un mercado que conservase la autenticidad de nuestras raíces musicales y que a su vez, potenciándolas, pudiera buscar en esa originalidad la capacidad de inserción en otros espacios sonoros, en otros llamados así mercados de consumo cultural, pero teniendo en cuenta la pluralidad musical que tiene nuestro país. Y ese es el gran aporte de la FinBEN, que tú vas a ver desde grupos de punk rock hasta grupos tradicionales. Este año se le rinde un tributo a Cuba. Están representados todos los géneros musicales allí. Porque así de plural son los programadores que vienen a Venezuela, a pesar, yo tengo que decirlo, de la guerra propagandística que hay contra nuestro país en el extranjero, a veces tristemente difundida por medios de comunicación masivos nacionales, a veces difundida por periodistas nacionales, pero que sigue siendo débil a la hora de nosotros promocionar nuestra verdad, porque aquí tenemos programadores de todo el mundo que quieren escuchar lo que tiene Venezuela. Freddy, pero es que la industria cultural, la mal llamada industria cultural o la industria del espectáculo se ha sumado también a la guerra económica. Esto que en la mesa de diálogo se ha llamado boicot económico. Hace poco tiempo, y perdóname que me salga un poquito del tema, pero creo que es importante comentarlo, conversaba con el Potro Álvarez, que está ahora en el polídero de Caracas, y nos comentaba acerca de algunos artistas que prácticamente le han prohibido venir a Venezuela. Sí, y de eso se trata este mercado, pero también el mercado circularte, y también distintos mercados que hay en el mundo, de romper con ese oligopolio de la música, que antes tenía un control absoluto de la edición en materia de disco, y ya que el disco ha pasado a segundo plano, ahora tienen el control absoluto de la difusión a través de los medios masivos, pero como las redes sociales también abren una fisura a ese oligopolio, entonces lo que intentan es asfixiar cualquier iniciativa independiente de circulación. Nosotros apostamos por la circulación de la música, porque no creemos que el mundo que queremos para nuestros hijos y para el futuro sea un mundo virtual, donde la música no exista como expresión humana, y como presencia humana, y como singularidad cultural, y entonces apostamos a que nuestras agrupaciones salgan, que nuestras agrupaciones dejan relaciones, y también a recibir agrupaciones. Así como Suena Caracas es como el gran festival que rompió, de alguna manera, ese mito que tenían los oligopolios de la industria cultural, según el cual en Venezuela no se hacía nada desde el punto de vista musical, FinBEN viene a incorporarse como un eslabón de los grandes festivales, ya no para ser un festival, sino para ser un espacio de exhibición, y para ser un espacio de promoción. Fíjate, tienen 52 programadores internacionales, pero hay 20 programadores venezolanos, a nivel no solo de Caracas, sino de todo el país, que vienen también a conocer y encontrarse con estas propuestas, porque la idea es que el Estado, en este caso la revolución bolivariana, garantice las condiciones objetivas para que la circulación de la música se dé. Y yo te digo una cosa, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda que sosteniendo una política de este tipo, junto con turismo y junto con otros espacios que oxigenen, digamos, la circulación de nuestra música, la profesionalización de nuestra música, yo estoy seguro que en 10 años nosotros estaríamos exportando talento musical, y esa exportación no sería menor. No, digo, para que seamos un número importante en el ingreso de divisa en el país. Ha pasado en Cuba, ha pasado en Puerto Rico, llega a pasar en países muy cercanos como Colombia. Y dio mediante va a pasar en Venezuela con toda esta inversión que se está haciendo. Es que estamos decididos a que pase, vamos a hacerlo. Vamos, Freddy, también a interactuar con nuestro compañero Barry Cartaya, que tiene otro invitado, que nos va a hablar acerca de la programación específica que tiene la Feria Internacional de la Música. Adelante, Barry. Así es, Arín. Ministro, tenemos a José Gómez, el presidente de la Compañía Nacional de Música de nuestro país. José, ¿cómo estás? Ayer, los talleres, ¿cómo se instalaron ayer? ¿Fino? Buenísimo. Tremenda convocatoria. Ayer trabajamos solamente en el área de formación, y hoy ya comenzamos con los conciertos y las rondas promocionales. Eso me lo voy a contar. En un ratito nada más vamos a la pausa. Acá en la pauta de hoy, al regreso, seguimos hablando de música, de cultura, de esta Feria Internacional que muestra los talentos culturales y musicales de nuestro país. Continúa la pauta de hoy. Seguimos marcando la pauta de hoy a través de Venezolana de Televisión. Conversamos ya con José Gómez, que es presidente de la Compañía Nacional de Música. José, esta feria bien interesante comenzó el día de ayer. ¿Cuántos artistas venezolanos hay? Y nos decía que hay un invitado internacional. ¿De quién se trata? Se trata el internacional en la Orquesta Aragón, Orquesta Aragón de Cuba, que se presenta el día viernes en la Sala Río Reina del Dereza Carreño, junto con la Orquesta Latino-Carimeña Venezolana. Son en total 180 agrupaciones que están participando, entre conciertos promocionales, rondas de negocios, y los espacios de gala, que nosotros hemos denominado así. ¿Cuál es la dinámica de cada una de las jornadas? Ayer comenzaron unos foros. Sí, nosotros estamos enfocando todo el esfuerzo en el tema de activar el tema de la economía cultural, y para eso nos hemos enfocado en hacer cursos de formación para managers, para productores, para todo lo que tiene que ver con el sector de la música, el sector de la industria musical en el área de la música. ¿Con algún costo? Absolutamente gratis. Eso es totalmente gratis. La participación de los artistas en nuestro mercado de música, a diferencia de otros países, es completamente gratis. ¿Cuál va a ser la dinámica diaria de los conciertos? Nos contabas que van a tener una duración de 20 minutos, pero ¿cuál es la importancia? Las rondas promocionales, que en el mundo se conocen como showcase, son espacios en los que el artista durante 20 minutos presenta lo mejor de su trabajo. Hay una programación de 10 agrupaciones por día en las salas Ríos a partir de las 9 de la tarde, de la 1 y media de la tarde, abierta al público, por supuesto para que cada banda llegue a sus seguidores, y son 10 agrupaciones por día para un total de 40 durante la semana hasta el día de viernes que se dan las rondas. Y después, hoy en la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en lo que es la antesala, a las salas Ríos Reinas, en el lobby de las Ríos Reinas, ahí se van a hacer las rondas de negocios, que son espacios de conversación, de promoción del artista directamente con los programadores internacionales que nos visitan y los nacionales que también se sumaron a esta iniciativa. Ahí, ya por los cálculos que hicimos, porque eso está todo sistematizado por una plataforma digital, tenemos un total de 2.400 citas. O sea, que eso implica que un artista se pueda reunir más de una vez con los programadores internacionales, con los diversos programadores, haciendo un total de 11 citas diarias por la cantidad de gente que está participando. ¿Cuáles son los programadores que vienen al país? ¿De qué continente? Bueno, vienen de Asia, Europa y toda América Latina. Nosotros hicimos un trabajo de curaduría con un amigo, Octavio Herbelá, que es el presidente de Circular, que es un mercado de música que recién terminó en Medellín, y para tratar de hacer que los programadores que vinieran vengan por circuitos. Es decir, nosotros ahorita pudimos armar el circuito del sudeste asiático. Tenemos programadores de Japón, de Corea del Sur, de Malasia. O sea, es decir, que cada vez que una agrupación venezolana sea contratada para uno de esos países, ya automáticamente se genera el circuito. Igual con Europa, igual desde Norte hasta Argentina. ¿Cómo hicieron para captar estas 180 agrupaciones? Se hizo a través de una plataforma digital, que es una empresa colaborativa de Brasil, que se llama Gruplist. Unos amigos que conocimos en un mercado que se hizo en Santiago, y ellos pusieron su plataforma sin costo alguno a servicio de nosotros, para que las agrupaciones se postularan, crean un perfil, como generar un perfil de una red social, que ellos actualizan regularmente. Esa plataforma nos permite a nosotros vincularlos, o sea, que ellos hagan la postulación. Eso se llevó a un jurado nacional e internacional, que no participamos nosotros, y aquellas agrupaciones que tuvieron mayor puntuación, porque se hizo a través de votación, fueron las seleccionadas, digamos, por número para la FINDEM. ¿Se te está cobrando algo para que expongan su música? ¿O los programadores están cobrando algo para venir a Venezuela? Absolutamente nada. Esto es un trabajo regular en el planeta, como te decía, nosotros y Mica, que es una experiencia que se hizo durante el gobierno de Kirchner en Argentina, somos las únicas dos experiencias de mercado de música en las que el artista nacional no paga absolutamente nada por participar. El año pasado, ¿qué experiencia se pudo obtener? ¿Hacia dónde fueron nuestros artistas luego de la experiencia 2015? Mira, casos simbólicos o muy puntuales que nosotros nos enteramos, porque además muchos artistas no nos anuncian cuando nos contratan, que los invitamos a la ciudad. Claro, porque hay que hacer el seguimiento. Nosotros este año generamos una metodología con los programadores para saber quiénes son los contratados. El año pasado quizás esa fue una de las fallas, porque era nuestra primera experiencia, pero sí pudimos saber, por ejemplo, el caso de la maestra Cecilia Toth, quien fue a una gira por Japón. Ahí se publicó un CD que tiene circulación solamente en Asia, o sea que eso significa más proyección de la música venezolana en ese continente. Sabemos también de Pivo Márquez, sabemos de muchas otras orquestas de salsa que fueron a festivales en Colombia, y todo eso por la vía comercial, gracias a la asociación de Filmen. Además de esto, hay unos pabellones infantiles, hay homenajes, ¿qué se está haciendo? ¿Qué involucra todo el tema de esta Feria Internacional de Música? Mira, todo está enfocado en la formación. Realmente nuestra parte, digamos, neurálgica de la feria es trabajar en la formación del circuito de la música como industria. Por ejemplo, el pabellón infantil, ahí tenemos todos los días presentaciones, cuentacuentos, narradores, para tratar de vincular a ese niño con la música venezolana en su diversidad. En el tema de los pabellones, identificamos un sector bastante amplio, donde están editoriales de música, están servicios conexos, que son las personas que prestan servicio de backing, luces, etc. Están agencias de representación de artistas, festivales. Nosotros queremos tratar de cerrar la feria con un calendario de todos los festivales de música que se hacen en el país, porque eso nos va a permitir a nosotros poder calendarizar la música a nivel nacional y poder presentar en los festivales de música en el exterior qué festivales se hacen en el país. También está el sector disco, el vinilo, el disco digital, el disco en físico, el CD. Tenemos el espacio para la plataforma de cine audiovisual, donde tenemos creadores audiovisuales independientes que están vinculándose con la vida del cine, compositores que llevan su música para lo que es la música del cine venezolano. Tenemos la proyección de dos estrenos documentales, uno que hizo Alejandro Calzadilla sobre el joropo oriental venezolano, otro que se hizo sobre el kitiplás. Y eso va a ser con los maestros en persona. Ahí va a estar Willy Tango con el maestro Morochito Fuentes tocando antes de la proyección del documental que los presenta. Hay cine, o sea, la música, el cine puede ser mudo, pero no sin música. Entonces, por eso la música está presente y el cine está presente en la FinBEN. O sea, es una programación, tratamos de hacerlo más como un ejercicio de Punto y Círculo, el que siempre lo llamaba el comandante Chávez, y ubicamos la palabra música y todo lo que está alrededor de ella está presente en la FinBEN. José, muchísimas gracias. Y invito a hacerlo por la Venezuela porque son completamente gratis. Ahí en la sala José Félix Rívez, en la entrada del Teatro Teresa Carreño, a partir de la 1.30. Y en la Río Reina, esta noche, tenemos a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar haciendo la cantata criolla, que es la obra emblema, la obra máxima del maestro Antonio Estevez. Y toda esta semana a esa hora se va a presentar un concierto especial. Es correcto, hoy a las 6 de la noche y a partir de mañana, todos los días a las 7 de la noche, tenemos un concierto. Bueno, pueden participar completamente gratis. Vamos a ver cómo está el tiempo en nuestro país con la hermosa Verónica Alejandra. Vamos a poner pausa en la revisión del tiempo a esta hora porque queremos continuar con la entrevista. Interesante entrevista que se está realizando en el marco de esta Feria Internacional de la Música. Así que agradecemos al ministro Freddy Ñañez por siempre acompañarnos en los estudios venezolanos de televisión. Hacíamos referencia y lo hacía el invitado anterior. El tema de la formación es realmente importante. ¿Qué tipo de actividades formativas, ministro, se van a estar realizando durante toda esta feria y ponerla a disposición del pueblo venezolano que va a acudir? Buenos días. Bueno, nuestra Feria Internacional de la Música, como lo ha planteado nuestro compañero José Jesús, es ese espacio para profesionalizar a las agrupaciones venezolanas, crear managers, mejorar los sistemas de circulación internos y también dialogar con el resto del mundo, con distintos circuitos independientes que están floreciendo a las márgenes de los oligopolios culturales que pretenden poner una sola estética musical, imponer una sola forma musical y así condicionar el gusto. Y los grandes festivales que también construyen la revolución musical rompen también ese cerco fuertemente y proponen la dimensión musical que tiene Venezuela, no solamente como proposición de ritmos e intérpretes, sino también como un gran espacio, una gran plaza, como se le suele llamar, para que la música del mundo circule popularmente. Se sorprenden las agrupaciones internacionales cuando vienen a los conciertos y se encuentran con otra Caracas. Ya no es en un centro comercial, ya no es en el estacionamiento de un recinto privado, sino en una plaza pública donde se encuentran con cientos de miles de personas. Por eso creo que todo lo que viene haciendo la revolución, lo que hace la alcaldía de Caracas, cuando suena a Caracas específicamente, y lo que hacen distintas alcaldías a nivel de las provincias, junto con lo que hace el Ministerio de la Cultura, son músculos que tienen que articularse para tener una sola política de protección de la música venezolana y de proyección de lo que se hace acá en Venezuela, del talento musical. ¿Y se le pide carne político a las personas, a los venezolanos que participan en todas estas actividades? No, no, la única condición que nosotros le pedimos a quienes participan en nuestros eventos es que sean parciales por su país. O sea, que tengan un país, que tengan una patria, que amen a su país y que pongan. Es difícil encontrar un artista así verdaderamente llamado, nacional, que no tenga amor, que no tenga fervor por su patria, por su tierra, por su región. Y creo que ponerlos en el contexto de un festival plural, como los que solemos hacer, demuestra la calidad de democracia que nosotros tenemos en nuestro país. Lo decíamos antes, tras cámara, tú decías que la cultura era el espacio dinámico para el diálogo. Así es. Y yo creo incluso que la cultura... Decía que ha sido el espacio más dinámico del diálogo en estos últimos años en Venezuela. Correcto. Y es que la cultura, así llamada como síntesis de grandes experiencias históricas, no es sino producto de diálogos. No hay una cultura pura. Las culturas son fundamentalmente productos de diálogos de los diversos, de los múltiples, de las distintas identidades que buscan una síntesis y que se conforman como una mirada. Freddy, nos quedan pocos minutos, pero te vas ahorita a Lara, a seguir entregando pensiones y a entregar unas maderas. Explícanos qué vas a hacer al Estado Lara. Hablando de música, nos vamos al llamado Estado Musical de nuestro país. El presidente otorgó el 2 de agosto 3.210 pensiones para cultores y cultoras de nuestro país. Y estoy entonces cumpliendo su mandato, yendo de Estado en Estado a entregar estas pensiones, pero además a profundizar, a ser conscientes de lo que significa esta política de protección del gobierno bolivariano. Y a entregar maderas para los luthieres, toda la red de constructores de sonido. Hicieron una propuesta en el Foro de la Economía Cultural que hoy estamos cumpliendo, que es la posibilidad de articulación con distintos ministerios que hacen parte de todo. Entremos para que sirva, que tenga pertinencia para la construcción de instrumentos musicales, va a tener prioridad a los luthieres y luthieres de nuestro país. Te agradecemos, Freddy, por estar con nosotros y darnos detalles de esta programación cultural que realmente nos encanta como venezolanos, que sea Venezuela, el meollo del asunto musical en esta semana. Vamos entonces a despedir esta parte del programa, pero dentro de pocos minutos vamos a continuar con más de la pauta de hoy. ¡Gracias!